Por el camino va Jesús, de Jerico a Jerusalén, hay uno que le falta luz, es para el tibio que quiere ver. Y clama, hijo de David, de misericordia de mí, quita de mí este padecer, permite que yo pueda ver, permite que yo pueda ver. La juventud se le acercó, exclamaba al hijo de Dios, luego le mandaron callar, va a ser grita, va a ser grita, va a ser grita, va a ser grita, clamando, hijo de David, de misericordia de mí, quita de mí este padecer, permite que yo pueda ver, permite que yo pueda ver. Música 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 Permite que yo pueda ver, permite que yo pueda ver, permite que yo pueda ver.